Eliseo Morales recibió la constancia que lo acredita como presidente de la CNPR, cargo que ejercerá en próximos días cuando José Luis Rosasquiñones finalice su ciclo. Un mensaje a mis compañeros productores, buenos días primero que nada a todos, cada uno de ellos cuando vean las redes sociales por este medio. Creo que el día de hoy hemos ganado a todos los cañeros, hemos mandado un mensaje de civilidad a todo el Estado y principalmente a la Mixteca. Que los campesinos, los afiliados a la CNPR principalmente, somos personas maduras y nos podemos poner de acuerdo por el bien común de toda la masa cañera, de todo el grupo cañero. Creo que eso ratifica nuestro triunfo, el día 31 realmente es un acto protocolario que hay que seguir, se levanta el acta para ir ante notario y bueno, certificarlo para que sigamos con la transición. El actor presidente de la CNPR señaló que las áreas se están preparando para la entrega a recepción. Pues ahorita estamos nosotros ya preparándonos cada departamento para entregarlo, yo creo que estamos en la semana que entra, estamos entregando cada departamento. Yo voy a dar la cara hasta el último día de mi administración, primero Dios, el domingo entrego, se le toma protesta al nuevo presidente y él llegaría ya el lunes, ya a fungir y a ocupar el despacho, digamos. Destacó que durante los años de trabajo, el padrón de la CNPR registró un aumento. Cuando entramos bajó, se nos fueron como 300, no sé si recuerdas si estabas armando una nueva organización. En el paso del tiempo se fue recuperando y recuperamos 200 productores más de como encontré el padrón. Rosas Quiñones pide al nuevo presidente, Eliseo Morales, ser justo y cercano a los cañeros. Ah, pues nada más la responsabilidad, mira, todos los como candidatos, digamos, y aspirantes a llegar a tomar las riendas de la organización, los compromisos de campaña en cada comunidad, son parecidos, en algunos difieren, pero muy poco, casi en todos. Pues es lo mismo, de alguna manera el productor lo que espera de un nuevo representante es atención, humanos, que sea exactamente el representante como se lo pidieron, digamos, en su campaña.